Permítame presentarme, doy mi nombre Llambridos Yo soy José Luis Reséndiz, ahí en Río Verde nacido Trabajador muy alegre, mujeriego y muy tranquilo Con el sueño americano, me vine a Estados Unidos Sufrí bastante al cruzarme, porque es muy largo el camino Gracias a Dios lo he logrado, mis sueños ya están cumplidos Para toda mi familia, que siempre me han apoyado A don Melecio Reséndiz, mi abuelo siempre ha admirado Dios dile, mando un saludo, por lo que me han ayudado Mis sanjuditas tadeo, sabes cuanto te agradezco Por cuidar de mi familia, y ser mi fiel consejero Siempre te llevo en mis rezos, por todito el mundo entero Solo esperé en mi regreso, pues ya logré realizarme Y en las calles de mi tierra, un día sueño con pasearme Tomando vino y cerveza, con música pa' alegrarme Y aquí me estoy despidiendo, les mando un sincero abrazo Yo soy José Luis Reséndiz, Valdera es un amigazo Y a las tierras de Río Verde, pronto vamos a mirarnos ¡Gracias! Gracias por ver el video.